Ella es una mujer mala, loca y hombre que no la sabe tratar Y que se ponen bien bonitos y creen que ellas se van a quedar Se maquilla y se pone sensual, ella revisa la cartera Tú sales de aquella fiesta y ella rompe para la Venezuela Y que tú no tienes derecho y así viene a reclamar O a ti le toquen de pendejo, la tira pa'lante papá Y yo que la voy chequeando, sé lo que ella quiere Me dice que anda sola, pero que irse conmigo no puede Ella es una mujer mala, no, no, si no pasa de buena Con un hombre que se crea en la cosa y se mata si ella lo deja Ella es una mujer mala, no, no, si no pasa de buena Tú crees que eres de los rango, pero ella es la que controla el sistema Llega a casa y se quitan los tacos, se pasea por la habitación Y la paran puestos pa' perriarte y ella dice mañana mi amor Al bebecito te tranquiliza y en la cama resuelve todo Al otro día le dice a los panas, en mi casa mando yo Yo que la voy chequeando, sé lo que ella quiere Me dice que anda sola, pero que irse conmigo no puede Ella es una mujer mala, no, no, si no pasa de buena Con un hombre que se crea en la cosa y se mata si ella lo deja Ella es una mujer mala, no, no, si no pasa de buena Tú crees que eres de los rango, pero ella es la que controla el sistema Cuando llega el ativo se siente, cuando sube la pita se enciende Un toro de amiguita toa, en pinta de miedo a diciembre La cerveza baja sola, el DJ le da pa' llorar Es que ella no es mala, es que el noviecito la boba Ella es una mujer mala, no, no, si no pasa de buena Con un hombre que se crea en la gran cosa Y se mata si ella lo deja Ella es una mujer mala, no, no, si no pasa de buena Tú crees que eres de los rango, pero ella es la que controla el sistema Ella es una mujer mala, no, si no pasa de buena Ella es una mujer mala, no, si no pasa de buena Ella es una mujer mala, no, si no pasa de buena